Hola, hola sí, hola Hola, hola sí A ver, un poco corto Y nos preparamos para escuchar Paramos Dios, te damos muchas gracias por esta noche Porque tú nos has traído hasta aquí Gracias por cada uno de los hermanos que está hoy presente Le pedimos que bendigas la reunión en nombre de Cristo Amén Bueno, muy bien chicos, todo suyo ¿Alguien sabe dónde está? ¿En qué partido está Villa Amelia? A verlo, muy bien Sé que acá también hay iglesias de La iglesia de Úrnica, ¿dónde está? La iglesia local Muy bien No se escuchó, a ver, ¿dónde está Villa? Si son poquitos, vamos a darle un fuerte aplauso Muy bien Puede ser que haya una iglesia desde el río ¿Sí? Fuerte el aplauso También Para los chicos Y la iglesia de Villa Amelia, ¿dónde está? Fuerte el aplauso Muy bien Vimos algunas caras conocidas cuando llegamos ¿Sí? Cristian, Leticia Eli ¿Sí? Nos puso muy contentos de verlos Gracias a los chicos también que nos dicen La primera estrofa es así La primera estrofa es así que hoy libre soy no hay nadie en toda la tierra como tu señor vamos muy bien, muy bien este salió solo por tu misericordia tu libre soy no hay nadie en toda la tierra como tu señor más fuerte que los rayos del sol es ese poder de tu amor solo no es más nada y no es el condeno de Dios que me fue montado en la cruz y no de la droga y no de la droga y no de la droga todo lo que hiciste todo lo que hiciste todo lo que hiciste puedo imaginarme soñar como será para estar nunca a ti puedo imaginarme puedo imaginarme lo que así veré con tu rostro frente a mí puedo imaginarme arriba a mí abrime la estrofa es así Solo por tu misericordia, tu equilibrio soy No hay nadie en toda la tierra como tu Señor Más fuerte que los rayos del sol, así es el poder de tu amor Y solo tu gracia de aroma, mi corazón Solo por tu misericordia, tu equilibrio soy No hay nadie en toda la tierra como tu Señor Más fuerte que los rayos del sol, así es el poder de tu amor Y solo tu casca libre, mi corazón Solo en ti salgo soy, en lleno está mi corazón Es tu perdón lo que mi vida transformó Dios míame y muéstrame, yo de tu mano no me soltaré Yo confío en ti, yo confío en ti Yo confío en ti, sobre ti Señor Sé que no ha sido fácil Cuántas veces te he visto caer Más en las lluvias o tormentas Mi amor por ti nunca cesó Más en las lluvias o tormentas Si pudieras creer, tanto yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Es pasar los días y los restos de cada uno de esos sueños que te mostré Pasó a lo restante Hay sueños nuevos solo para ti Ya no veas atrás, ya no veas atrás, solo verme a mí Si pudieras creer, tanto yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós Tienes todo mi amor En tu lado no me iré Yo siempre te perdonaré Y yo nunca te diré adiós Y yo sé que el amor y la vida es fría Cuando todo lo ves gris Más tú puedes darme a mí mi calma Mi hijo, di por ti Y no te voy a amar por la noche Pero si pudieras creer, tanto yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós Que eres todo mi amor De tu lado no me iré Yo siempre te perdonaré Y yo nunca te diré adiós Nunca te voy a amar por la noche Nunca te diré adiós Nunca te diré adiós Nunca te diré adiós Nunca te diré adiós Nunca, 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 nunca te diré adiós. 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 Última vez. Nunca te diré adiós. Yo nunca te diré adiós. Adiós. Aplausos. Aplausos. Aplausos.